Todo un éxito resultó el medio maratón 21K Nápoles 2016, el cual reunió a más de 900 participantes que buscaron completar esta gran prueba de 21 kilómetros y 195 metros. El banderazo de salida se efectuó a las 7 horas del domingo frente a las instalaciones del Instituto Nápoles en Trinidad de Viguera, con una ruta complicada, sobre todo por las dos ocasiones en las que cada uno de los corredores debieron pasar por el cero del sportín. Las calles del centro histórico también se iluminaron de color por este reto de 21 kilómetros que fue conquistado por Alejandro Jiménez. El corredor poblano detuvo el cronómetro después de 1 hora 14 minutos y 50 segundos, consagrándose como el ganador absoluto del reto. En la libre, Julián López se adjudicó la primera posición con un tiempo de 1 hora 17 minutos y 3 segundos, mientras que en la categoría veteranos, Rubens Kambik de Kenia consiguió el puesto de honor cronometrando 1 hora 16 minutos y 6 segundos. Por su parte la rama femenil tuvo en Luisa Peña la triunfadora del medio maratón, conquistando la categoría libre con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 44 segundos. Angélica Valencia consiguió el primer puesto en la máster con 1 hora 32 minutos y 9 segundos, mientras que María del Rosario Roldán conquistó la categoría veteranos. Al término se realizó la premiación para los primeros lugares, quienes recibieron dinero en efectivo después de su gran participación. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.